El Paz Pielagos ganó el derbi cántabro de este fin de semana en la Liga EVA. Fue un encuentro muy igualado frente a la Gallofa en el que ambas formaciones llegaron a empatar durante el partido hasta en nueve ocasiones. Los de Renedo necesitan tres victorias para entrar en la fase de ascenso. El Paz Pielagos volvió a ganar el derbi cántabro de la EVA frente a la Gallofa. En realidad el partido estuvo muy igualado, aunque en los últimos tres minutos los de Renedo lograron distanciarse de 11 puntos. El partido se disputó en un palacio de los deportes que registró una entrada final de cerca de 2.250 espectadores, cifra nada usual en los duelos de la EVA. El Paz Pielagos acabó en la recta final del encuentro con la racha de cinco victorias consecutivas de la Gallofa, aunque en el transcurso del derbi ambas formaciones llegaron a empatar hasta en nueve ocasiones. La estrategia del Paz Pielagos se centró en evitar la probada eficacia de Pablo Sánchez y Miguel Ángel Blanco, los valores más destacados de los santanderinos que además erraron mucho en defensa. Sin embargo, tras el descanso, los locales fueron distanciándose de los colíderes en un parcial de 11 a 2. En el último cuarto, Juan Arnaiz, Papesec y Miguel Molina fueron los encargados de firmar un parcial decisivo que puso al Paz Pielagos con 10 puntos arriba y ya era demasiado tarde para que los de la Gallofa remontasen. Los de Renedo acabaron así con la buena racha del equipo de Benjamín Santos y se sitúan a tres victorias de entrar en la fase de ascenso. El equipo santanderino visitará el próximo fin de semana Aleaso en San Sebastián.